Esta foto ya es solo un recuerdo del pasado. El presidente español Pedro Sánchez ha decidido llevar a cabo un profundo cambio en el gobierno, del que Nadia Calviño sale reforzada al convertirse en vicepresidenta primera en sustitución de Carmen Calvo. Entre las salidas destacadas, la del ministro de Fomento José Luis Ábalos y también la del principal estratega de la Moncloa, Iván Redondo. Gracias, señor presidente. Cambios también en exteriores tras la crisis con Marruecos. El hasta ahora embajador en París, José Manuel Álvarez, sustituye a Arantxa González Daya. Podemos mantiene las cinco carteras sin que haya ningún relevo.